Es de la envidia que suele decirse. Bueno, de Echadela ya me he venido aquí al pantallón porque es tan grande la fortuna de Rafa Nadal que no cabe en este pantallón. Para que os hagáis una idea, según la lista Forbes, no es el tenista más rico del mundo, pero en la lista de los más ricos del mundo, de los tenistas más ricos del mundo, es el número 3. Por delante de él, ¿quién está? Pues Roger Federer con 88 millones de euros, Novak Djokovic con 37 millones y luego ya estaría el tercero Rafa Nadal con 33 millones de euros. Ahora bien, ¿cómo ha conseguido toda esta fortuna? Pues por ejemplo con el dinero que ha obtenido a través de los premios oficiales. La revista Forbes habla de que habría ganado más de 100 millones de euros con esos premios oficiales. Y claro, esto le ha permitido a Rafa tener muchos caprichitos, no como los nuestros, Adela, unos caprichitos más gordos. Por ejemplo, comprarse una casa en Mallorca por el valor de 4 millones de euros, una casa que tiene 7.000 metros cuadrados de terreno y que está en primera línea de playa. O por ejemplo, un superyate, y tanto que superyate porque, fijaros el precio, 5 millones de euros. O un complemento, pues como el que yo tengo aquí, una cadena, él ha optado por un reloj con un valor de 800.000 euros. Estos son algunos de los caprichos que ha comprado Rafa Nadal con esa fortuna. No, si los caprichos nosotros también los tenemos, lo que pasa es que no tenemos dinero para comprárnoslo. No te equivoques, no te equivoques. ¿Y cómo lo ha conseguido? Trabajando, ganando los partidos, siendo imagen de tantas marcas. Está con nosotros Andrés Rodríguez, que es editor y director de Forbes España. Hola, muy buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, eh... Primero ha tenido que ganar los partidos y luego ha venido el dinero. Claro, ha ganado, ha invertido también, pero ha ganado más de 123 millones de dólares a lo largo de su carrera como tenista. ¿Y el resto dónde está, además de en estos caprichitos? Bueno, él sobre todo... Bueno, quería apuntar una cosa antes de lo de los caprichos, que por ejemplo en el caso del reloj se trata de un patrocinio. Se trata de un acuerdo publicitario que le obliga a llevar ese reloj y que obviamente incluirá dentro de lo que le paguen el coste del reloj. Claro. Pero él tiene, además de lo que gana con sus torneos, que ojalá siga ganando mucho, ojalá siga ganando muchas veces y eso le reporte beneficios, pues él ha diversificado su negocio sobre todo en inmobiliaria, está asociado con la familia Matutes, por ejemplo, en la compra de uno de los edificios más caros de Madrid, que precisamente además tiene a Marta Ortega, la hija de Mancia Ortega, como una de las vecinas o una de las propietarias del piso. Y también tiene la escuela de tenis de Rafa Nadal, que tiene el proyecto de irse internacionalizando y que yo creo que eso es un gran negocio muy bien organizado, muy bien visto. Claro. Y sin embargo, fíjate, no llega a compararse con las fortunas que ha podido tener Ronaldo o Messi. Y eso que el tenis también está bastante bien pagado. Claro, pero lógicamente juegan en divisiones completamente diferentes. Basta explicar las audiencias de televisión, los derechos deportivos o simplemente la cantidad de gente que llena un estadio como el Camp Nou o el Bernabéu, o la que puede llenar la caja mágica, el Camp Madrid o Wimbledon. ¡Gracias!